El Betis y el Celta de Vigo se enfrentan en esta jornada 11 de liga en un partido en el que el conjunto verde y blanco llega tras la victoria frente al Racing de Santander en la Copa del Rey, pero tras acumular unos malos resultados en la liga que quiere recuperar sensaciones y también evidentemente resultados. Guardado y Joaquín finalmente llegarán al partido, el que no podrá estar por parte del conjunto verde y blanco será Javi García que sigue aquejado de esas molestias. Por su parte en el Celta de Vigo recibía hoy el parte de alta Masi Gómez y presumiblemente pueda acompañar en punta de ataque al delantero español Yago Aspas. El que no podrá estar será Lobotka, veremos a ver también qué ocurre con Matías Jensen en el centro del campo y otro de los que salió tocado el otro día en la Copa del Rey fue Enremor, el turco que salió revolucionando el partido pero que acabó con unas molestias en la parte del esquio tibial y también en la zona del glúteo. Ese es el partido, uno de los últimos de esta jornada 11 de la Liga Santander, el domingo a las 9 menos cuarto en el Benito Villamarín.